La diferencia de dos goles, si bien fue clara, merecimos por ahí estar un poco más fiel en la definición, pero este partido todavía no está cerrado. Todavía queda una serie de 90 minutos y sabemos que nuestro rival es un equipo muy duro que te corre todo y tiene muy buenos jugadores, así que ya tenemos que estar pensando en el partido que viene. Sí, los primeros 20 minutos ellos dominaron la pelota, si bien sin poca profundidad y claridad. Nosotros le cedimos el balón y el terreno y después nos fuimos acomodando y en una que llegamos la metimos, por ahí un poco de suerte. Y después el resto físico sí, nos jugó una buena tarde hoy porque sabíamos que al entrenar con los chicos argentinos por ahí nos da un poco más de resto. Pero como te decía antes, las oportunidades que creamos las teníamos que haber retido para estar tranquilos ya pensando en el partido domingo, por ahí se nos dio esa suerte de tener suerte en los tres frentes. Sí, pero el objetivo de Brón es claro, que es tratar de lograr la clasificación al argentino. Después lo que venga para bien, bienvenido sea, siempre para que este club siga creciendo y ojalá se nos dé poder darle una vuelta a Brón después de muchos años. Importante también desde lo tuyo personal el aporte que hiciste, en la semi pudiste hacer un gol y también acá para el delantero es importante, más allá de que juegue bien el equipo, poder marcar y dar una mano desde los goles. Sí, creo que el delantero vive lo que es el gol, si no convertís, entras en boca de todos, que no tenés buenas tardes, que es lo que anda pasando, pero sabemos bien que el objetivo de este club siempre fue claro, primero el equipo, sacar los partidos adelante y después lo personal, si viene bien, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.